Chicos, acá está mi hermano comiendo milanesa con mayonesa. Falto decirle a la gente cómo me quedó el corte. Azul Grantón se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Argentina con su familia. Bueno, así que dé. La verdad que a mí me gusta. Me siento rara, no se los voy a negar, me siento súper rara. Pero nada. La ex integrante de Esto es Guerra se animó a presentar a su hermano Fausto, con quien graba TikToks. Incluso, las seguidoras ya están preguntando si está soltero. Chicos, acá está mi hermano comiendo milanesa con mayonesa. Fausto, decirle a la gente cómo me quedó el corte. ¿Qué pensás? Soñado. ¿El color, el corte? Todo. ¿Sí? ¿Vos decís? No mientas, no mientas. ¿Mami? ¿Qué opinás? Fausto es un deportista calificado y ganador del Superbike argentino. ¿Quiere la preferida, yo? No. Bueno, sí, pero que en tu hermano escucho. ¿Cómo me quedó el corte? ¿Te gustó? ¿Parecida a vos? Azul se reencontró con su familia después de dos largos años. Recordemos que estuvo en varios realities junto a su pareja Matías Ochoa, quien también se encuentra con su familia. Después de dos años, ya lloró. La parejita aún no se reencuentra, pero vienen respondiendo preguntas de sus seguidores por separado. Al parecer, tendrían proyectos en México. Y bueno, chicos, el día de hoy nos juntamos a grabar un poco de contenido acá. Claro, Tirri, claro. ¿Cómo estamos? Bueno, así que de... La verdad que a mí me gusta. Me siento rara, no se los voy a negar. Me siento súper rara. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... ¡Suscríbete!